Sí, así es, estamos reiniciando un poco las actividades presenciales. Si bien con todo el equipo multidisciplinario del CEPAR estuvimos haciendo capacitaciones online durante todo ese tiempo, estuvimos en contacto permanente con los deportistas. Bueno, ahora a partir de que se aprobaron los protocolos de las diferentes disciplinas y trabajando con las federaciones, las asociaciones que tenemos acá en el registro, empezamos con turnos a entrenar acá de manera presencial, entrenamientos individuales en el CEPAR. ¿En qué horario pueden venir los deportistas y qué día está habilitado también el CEPAR? Están habilitados de lunes a viernes, la parte del gimnasio está habilitado de 8 a 13 por protocolo y siguiendo los turnos que vamos asignando a las distintas federaciones y asociaciones. Bueno, la idea es brindarle el centro de alto rendimiento con las instalaciones que tenemos acá de calidad. Si bien muchos deportistas estuvieron entrenando en esta etapa y bueno, nosotros con todo nuestro equipo estuvimos acompañándolo en la asistencia psicológica, nutricional, en la profesión física, no es lo mismo hacerlo en el centro que está con todas las condiciones acordes para que el deportista pueda entrenar. ¿Cómo se gestionan los turnos y cómo hacen las federaciones para gestionar justamente los turnos? Las federaciones hacen una selección de sus deportistas, sobre todo aquellos deportistas que estaban preparándose para una competencia de representación en la provincia y bueno, hacen una solicitud y nosotros en función de esa solicitud vamos asignando los turnos por protocolo del gimnasio, por protocolo de cada una de las disciplinas en el espacio multidisciplinario acá en el gimnasio, en la cancha de tenis, en la pista de atletismo, ahora se va a sumar la actividad de hockey, así que bueno, vamos asignando por turnos como para respetar todos los protocolos que fueron aprobados. ¿Los protocolos, cada aporte viene con su protocolo o el gimnasio tiene su propio protocolo? El gimnasio tiene un propio protocolo y después cada una de las disciplinas fue armando esos protocolos que fueron aprobados por el Ministerio de Salud porque todas tienen distintas particularidades para el regreso metodológico del entrenamiento, así que nosotros poniendo a disposición el CEPAR, el Estado estando cerca de los deportistas para acompañarlo con todos los implementos que tuvimos y que fuimos incorporando en este tiempo, con la tecnología que fuimos incorporando, con las instalaciones del gimnasio, así que bueno, tratando de seguir con los cuidados pertinentes, de crear hábitos nuevos entre todos, de hacer un poco de docencia que es importante para cuidar a los deportistas. ¿Cómo se hace con los deportistas que viven en el interior de la provincia? Bueno, seguimos trabajando con las capacitaciones online, la semana pasada estuvimos trabajando con varias disciplinas, con nuestros profesionales, mandándoles las rutinas, mandándoles los planes nutricionales, la asistencia psicológica y bueno, cuando la situación permita seguramente estaremos viajando al interior o los chicos estarán trasladándose a la provincia. Hay algunos chicos que ya tienen el permiso para poder venir a entrenar acá y estuvieron viniendo a entrenar durante el día, después regresan al interior. Pero por ahora vamos paso a paso, se empezó a abrir la posibilidad de que podamos hacer entrenamientos individuales, tanto físicos como técnicos, así que bueno, el CEPAR está acá disponible para poder brindarles esta herramienta. ¿Cómo viste el regreso de los atletas de la provincia del CEPAR? Bueno, muy de a poco, digamos la idea es cuidarlos, si bien estuvieron entrenando como te decía anteriormente, hay que tratar de hacer un acondicionamiento básico de nuevo, de no lesionarlos, de no apurarlos, sobre todo porque hay una incertidumbre de cuándo se va a volver a competir exactamente, cuándo van a haber nuevos calendarios y demás, así que es un periodo largo de reabituarnos, de mantener estos hábitos que bueno, la pandemia nos ha obligado a aprenderlos y hay que ir de a poco, obviamente que los chicos tenían ganas de volver a encontrarse, si bien en grupos reducidos, con sus compañeros, con sus profesores, así que bueno, están entusiasmados, nosotros tenemos que trabajar con mucha cautela y mucha precaución porque esta situación nos obliga a eso. Sí, así es, despacito estamos arrancando, esta es nuestra segunda semana de trabajo y bueno, obviamente como todas las actividades, adaptándonos a los protocolos que cada uno de los deportes ha presentado y están, lo que están autorizados, ¿no? ¿Cómo viste a los deportistas, al ánimo de ellos? Bueno, la verdad que muy ansiosos por venir y deseosos también, así que está muy bueno volver a encontrarnos nuevamente, por ahí lo estábamos haciendo en forma virtual, con distintas charlas, pero bueno, evidentemente no es lo mismo, así que bueno, muy contentos y también nosotros de parte del staff del CEPAR, muy contentos también de volver a trabajar con ellos. ¿Cómo van a ser las primeras semanas? Me imagino que los entrenamientos primeros livianos para que los atletas no vayan sufriendo ningún desgarro, ninguna lesión no desea. Sí, todos se estuvieron moviendo, pero bueno, hay, como siempre digo, hay una capacidad física que es la que menos se pudo desarrollar, que es la fuerza, más que nada porque se necesitan elementos, así que bueno, desde ese punto de vista justamente ahora en el fondo tenemos el equipo de lucha de Dakar y son chicos todos categorías juveniles y lo que vamos a empezar a hacer ahora el trabajo es un trabajo de acondicionamiento de base en cuanto al entrenamiento de la fuerza. Ellos medianamente, toda la parte de resistencia, flexibilidad y esas cosas las estuvieron trabajando, pero ahora hacemos un ataque fuerte durante estos primeros 21 días para que se vuelva a activar nuevamente las fibras musculares. 21 días más o menos va a tardar lo que va a ser acondicionar el cuerpo de los deportistas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros calculamos 21 días, algunos más, otros menos. Algunos tuvieron elementos en su casa, tenían algunas barras, unos discos, unas mancuernas, que eso fue muy importante. Así que bueno, ese es el proyecto que tenemos ahora. Y después, bueno, esperar la fecha de los torneos, todavía los calendarios están parados, despacito se va viendo alguna luz en alguna competencia, porque siempre organizamos la preparación conjuntamente con los entrenadores de los distintos deportes, lo preparamos desde la fecha de competencia para atrás. Entonces ahora no tenemos de dónde arrancar porque no tenemos fecha de competencia, pero sí ya le estamos ganando tiempo para que cuando tengamos esa fecha los ciclos de la planificación se acorten. ¿Van a fortalecer también lo que son las competencias provinciales, no? Sin duda, sin duda. Yo creo que el otro día justamente estábamos viendo y las competencias regionales creo que va a tardar un poco en volver, fue una cuestión lógica, pero sí, las competencias locales van a tomar mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita.